El objetivo de esta serie de meditaciones es lograr sanar y reactivar la capacidad de amar, que puede estar gravemente comprometida en caso de traumas, limitando seriamente la calidad de las relaciones. Para lograrlo, es necesario realizar un proceso de aproximación pausado a la capacidad de dar y recibir amor, desbloqueándola paso a paso. Para ello, te propongo una serie de meditaciones que profundizan en el cambio, debiendo repetir cada una de ellas las veces que sea necesario hasta llegar a sentir calma mientras se realizan. Ese será el indicativo para avanzar a la siguiente meditación. Como ayuda fundamental en el proceso de sanación, lo primero que se hará será realizar una programación subconsciente que ayudará a reducir o eliminar la intensidad de los bloqueos, además de liberar las tensiones físicas y la carga emocional almacenada. Para ello, deberás elegir una palabra de activación, que te recomiendo que sea una palabra positiva y de uso común para ti. Una vez realizada la programación, puedes emplear la palabra de activación cada vez que notes algún malestar físico o emocional, durante las meditaciones o en tu día a día, como si fuese un mantra, lo que te facilitará en gran medida el cambio que buscas. Ahora, comencemos con la programación. Inspira, dejando que tu abdomen se hinche lentamente, buscando el placer en la respiración y expulsa el aire, contrayendo suavemente el vientre, sintiendo cómo las últimas costillas de tu pecho se mueven. Repite la inspiración aflojándote y hazte consciente de ese movimiento como una ola que realiza tu barriga, saliendo y recogiéndose al tomar y soltar aire, masajeando agradablemente tu torso y abdomen. Continúa con esa respiración placentera y lleva sin prisa tu atención a la boca. En unos momentos apreciarás cómo empieza a fluir una saliva muy líquida y agradable, como el agua. En cuanto notes que aparece, coloca la punta de tu lengua en contacto con la saliva, de modo que siempre esté húmeda, y presta atención a la programación subconsciente que vas a escuchar. Cada vez que pronuncie mi palabra de activación, que elegiré en este momento, mi mente dejará de percibir el dolor y el sufrimiento, ya sea físico o emocional, total y completamente. Además, cada vez que pronuncie mi palabra de activación, mi mente eliminará toda respuesta de miedo, ansiedad o cualquier otro programa de represión, racionalización o negación que esté actuando sobre las preocupaciones, las emociones, la confianza, el cariño, el amor, el dolor y el sufrimiento. A partir de ahora las percibirá como sensaciones de diferentes intensidades, sin peligro ni sufrimiento alguno. También, cada vez que pronuncie mi palabra de activación, cualquier dolor o malestar activo, ya sea físico o emocional, desaparecerá instantánea y permanentemente. Y también lo harán todos los bloqueos emocionales, creencias limitantes y pensamientos negativos que impidan la liberación, incluidos los enlaces físicos y emocionales que programan esa reacción hasta su origen, devolviendo a mi cuerpo al estado de equilibrio, bienestar, confianza, calma y relajación. Esta programación empieza en este instante y se mantendrá activa hasta que conscientemente decida pararla. Ya has completado la programación. Para comprobar su efectividad, céntrate en alguna molestia física o emocional que percibas. Y pronuncia tu palabra de activación mientras mantienes el estado de observación y la respiración de manera continua. Al cabo de unos momentos, la molestia debería reducir su intensidad o desaparecer, aunque también puede ser reemplazada por otra molestia. Vuelve a repetir tu palabra de activación y continúa la observación, completando este bucle las veces que necesites hasta llegar a la calma. Si sientes que la programación no funciona, puedes repetirla escuchando antes el audio de la relajación profunda, para lograr un estado de vagotonía más intenso. Ahora, empecemos con la meditación. El objetivo de esta meditación es rescatar tu capacidad de conectarte con otro ser vivo, empezando con uno que no represente una amenaza. Un cachorro del animal que tú elijas puede ser la metáfora perfecta para animarte a crear la conexión. Comencemos la meditación. Encuentra un lugar cómodo y cierra los ojos. Cuando lo hayas hecho, toma un par de respiraciones profundas movilizando tu abdomen. Con cada exhalación, te relajas un poco más. Manteniendo completamente la conciencia de tu cuerpo. Continúa respirando mientras dejas descansar la lengua en la parte de abajo de la boca. Y lleva la atención a la respiración. Observando cómo reacciona el cuerpo en cada inspiración y exhalación. Fíjate en qué ocurre cuando hinchando el abdomen, entra el aire que llena los pulmones. ¿Y qué pasa cuando sueltas el aire encogiendo la tripa? No te pierdas qué hace el cuerpo cuando respira acompasadamente desde el abdomen. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo sientes las piernas? La cadera. La tripa. El estómago. El pecho. Los brazos. La espalda. El cuello. Y la cabeza cuando respiramos profundamente. Cuando cogemos aire y lo soltamos. Ahora, en este estado de relajación, te propongo un juego. Sin prisa, encuentra el cachorro de un animal que te guste mucho. Contémplalo y hazte consciente de cómo reacciona tu cuerpo ante su presencia. ¿Qué cambia en tu cuerpo que te hace experimentar que se siente bien con ese cachorro? ¿Qué cambia en tu cuerpo que te hace experimentar que se siente bien con ese cachorro? Puedes probar con otros cachorros si tienes dudas. Y quedarte con el que mejor te haga sentir. Disfruta de la búsqueda. Yo te espero. Y observar cómo interactúa contigo. Liberando toda tensión con la ayuda de tu palabra de activación. Permite que tu cuerpo se abra al contacto con el cachorro. ¿Qué siente tu cuerpo al acariciarlo? ¿Cómo cambia? Siempre atento a la aparición de cualquier tensión o malestar que se liberará con la ayuda de tu palabra de activación. Disfruta de ese contacto con tu cachorro y déjate llevar. Ahora, pídele al cachorro que te devuelva las caricias, aflojando tu cuerpo para recibirlas, sabiendo que puedes disipar toda molestia con la ayuda de tu palabra de activación. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y cuando consideres que ha llegado el momento, dale un nombre a tu cachorro. Y haz que lo reciba repitiéndoselo tres veces mientras sientes en tu cuerpo todas las sensaciones que te despierta. Una vez lo hayas hecho, piensa en cuántos gramos pesa tu cachorro y abre los ojos para volver al momento presente. A partir de ahora, podrás invocar a tu cachorro solo con repetir una vez el nombre que le diste. Y todas las sensaciones que te provoca acudirán a tu cuerpo y mente. Desde este momento, dispones de tu cachorro para que te abras a él siempre que lo necesites.